Desde principios de julio, más de 24,000 trabajadores del sector tecnológico han sido despedidos en recortes masivos de empleo en lo que va del 2022. Hola, mi nombre es Minerva y soy realtor o agente inmobiliario. Si este tema te interesa, solo te pido que le des un clic a la campanita y te suscribas a mi canal, para que te enteres cada semana de lo último que está sucediendo en el mercado de bienes raíces. En esta gráfica, podemos ver el número de personas aplicando para beneficios de desempleo. Y en esta, el número de empleos que han sido eliminados en los pasados meses. Compañías como Netflix, Tesla, Robinhood y Better son solo algunas de las compañías que han tenido despidos sustanciales en el 2022. En el link en la descripción podrán encontrar la lista completa. 114 compañías anunciaron despidos en el mes de junio. Hace un año, en junio del 2021, solo 10 compañías anunciaron despidos. Aquí pueden ver una lista de compañías de hipotecas o lenders que han tenido que cerrar sus negocios, despedir personal o consolidar operaciones para poder sobrevivir ahora que las hipotecas han disminuido drásticamente. Las empresas, especialmente las que se beneficiaron durante la pandemia, ya están empezando a enfriarse y están sintiendo la presión. La valorización, sobre todo en la última etapa, han empezado a bajar y los startups dicen que es más difícil conseguir financiamiento en este entorno. Y son muchos los economistas y directores corporativos que aseguran el mercado está entrando en una recesión. Y ellos utilizan data y estadística para tomar estas decisiones. No solo emociones, por lo que debemos estar alertas, considerando son muchas las personas que nos están advirtiendo, que nos están dando la alerta. Por ejemplo, Elon Musk, quien asegura nos esperan 18 meses difíciles. Y Zuckerberg, quien dijo hace unos días que, si tuviera que apostar, diría que esta podría ser una de las peores caídas que hemos visto en la historia reciente. Y así compartió esta noticia con todos sus empleados. En esta gráfica, podemos ver que la confianza de los jefes ejecutivos se está precipitando a los niveles del 2009. Y esto se debe a la gran incertidumbre debido a la burbuja del mercado inmobiliario y la bolsa de valores, la inflación acelerada y la deuda nacional, la cual está a niveles alarmantes, entre otros. En un mercado tan incierto, educación y paciencia es la clave. Como siempre, les seguiré compartiendo más información para que puedan estar al tanto de lo que está sucediendo. Hasta la próxima.